Salió por el aeropuerto de las Américas hacia Londres, de Inglaterra, no hacia los Estados Unidos, después de las autoridades dominicanas haber hecho la averiguación correspondiente y haber establecido que en Estados Unidos él no tiene ningún caso penal y que las autoridades judiciales de los Estados Unidos no tienen caso con él. El resto es ya expresarle en su nombre el agradecimiento por el trato respetuoso que tuvo de las autoridades dominicanas, tanto de la Fiscalía de Puerto Plata como de la Dirección General de Migración, a pesar del mal momento.